Amigos, bienvenidos a Traveltron Vlog. Yo soy Daniel. Yo soy Eraly. Y estamos en Playa delfines en Cancún. Vean esta belleza. Un poquito de nubes, pero la verdad es que está súper bonito. El clima es súper rico. Estamos como a 30 grados. Sí, es un buen de calor. No hay tanto... Si hay sargazo, ahí se ve. Pero así en la playa está. En la playa no, el estrés está súper bonito. Está súper bien. Por el calentamiento global, el mar aumenta de temperatura. Y estas son las algas que viven... Bueno, el sargazo son las algas que normalmente están en el fondo del mar, pero como está tan caliente, se mueren. Se mueren. Flotan y pues salen a la... ¿Qué tal la mujer de ahí? Vamos a taparla. Aquí, para llegar a playa delfines, está del aeropuerto. Se tienen que ir como si fueran a la zona hotelera. Obviamente está mucho antes de llegar a la zona hotelera. Hasta el principio. Hasta el principio es una playa pública. La van a identificar porque aquí está... Bueno, a ver si lo logramos. Está el famoso letrerito de Cancún. Entonces, el de las letras de colores de todo México. Si llegan por coche, no se cobran el estacionamiento. Esto es cooperación voluntaria, se lo cuidan. Si se los quieren cobrar, no es... Díganles que no. No. De hecho, solo déjenselo. Las personas traen una polo blanca y dicen que son de turismo. Entonces, solo ellos. Y el acceso a la playa es totalmente gratis. Sí. Ya, obviamente, aquí si quieres rentar una sombrilla, una palapita, un camastro, pues ya corre por tu cuenta. Pero si no, pues así como nosotros, podemos entrar y hay baños por si quieren ir al baño. Regaderas también. Hay baños, entonces, está muy muy padre. Pues ahorita estuvimos viendo aquí varios como paracaídas, volar, jalados por lanchas. Fuimos a preguntar y están más o menos en mil doscientos por persona. Digo, también estamos como en una zona medio hotelera en Semana Santa. Entonces, sí te la dejan caer duro. A lo mejor con el tiempo de no vacaciones, en temporada baja, está un poco más barato. Entonces, vamos a seguir checando a ver si nos vamos a subir. Si no, pues ni modo. Entonces, encontramos una manera de subirnos. Vamos a pagar la vida, pero... Bueno, está un poquito más barato. Algo importante es que puedes pagar en efectivo, en pesos, en dólares y con tarjeta. Entonces, pues bueno. Vamos a aplicar la tarjeta para pagar. Disfrute ahora para que mañana. Bueno, vamos a ir. Me lo añadieron, porque la tarjeta de jumpa cae. Te quedan instalando con lo de hablar pero creo es que... Entonces te llevan una zangolota en una lancha, en una moto, en una moto y luego en la moto te vieron en un parquito. Ahora siento lo que se ve el dron de real. Ajá, tal cual, o sea, estamos en pista de dron. Wow. Está en lo máximo. A ver, vamos a tomarnos una vez. Ya estamos muchísimo más alto. Sí, estamos súper, súper altísimo. Muchísimo más alto. Wow. Háganlo, neta. Está súper mal. Háganlo. Sí, es como... Impactada. 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 De lo bonito que está. Wow. Terecha. 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 pues amigos estuvo increíble este viaje es súper súper padre increíble me encantó la verdad es que está súper súper padre háganlo no no sé así es un poquito caro pero lo vale mil veces inviértanlo de verdad pero les haya gustado el vídeo este vengan a cancún la verdad es que estamos muy padre muchas cosas que hacer muchas cosas que hacer entonces háganlo nos estamos viendo para la próxima denle like al vídeo suscríbanse al canal también tenemos facebook y también tenemos instagram estamos viendo